Hoy por la mañana Lo que últimamente murmura la gente Dicen que soy viejo Tal vez ya notaron que en las cosas vanas ya no me interesó Y es que según ellos se fueron mis ganas de agarrar parejo De esas madrugadas y de las parrandas me mantengo lejos Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace más duro Te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de gozar la vida de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento hago lo que siento Saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don El más sabio el tiempo que me da el aliento Así que por favor Díganme señor Robert Londoño La cueva de Leo Que me digan viejo Pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso Sigo siendo el niño que sigue creyendo la luna es de queso Ser hombre maduro no te hace más duro Te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo de gozar la vida de soñar despierto Y aunque algunos digan que voy de salida y me repitan eso Yo no me arrepiento hago lo que siento Saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don El más sabio el tiempo que me da el aliento Así que por favor Díganme señor Díganme señor ¡Gracias!